...partido, porque aquí está, por ejemplo, el primer gol de Fernando Telechea, la desvía con la cabeza un jugador de San Lorenzo, la toca Telechea, Cauterucho la desvió, del centro de Benítez. Miren qué golazo hace Gonzalo Verón, el caño, el jugador de Quilmes, y esta magnífica definición por arriba. De derecha, Gonzalo Verón pone 1 a 1 el partido. Miren qué buen gol de Luciano Avecasis, con el aporte buenísimo de Miguel Caneo, van a ver ustedes qué es lo que hace Miguel. Amaga y toca para arriba, a la derecha, le pega perfecto el chico Luciano Avecasis, y pone el 2 a 1. Pero Cauterucho tenía preparada, primero Verón esta jugada, el rebote Cauterucho, mete el gol del empate, parecía empate clavado, y Arnaldo González va a meter un gol impresionante. Vean cómo la toma, qué golazo, el grito desesperado de Quilmes, la tristeza de San Lorenzo.